No eran sillas chidas que hubo aquí Puedes salir por favor y dejas que la maestra de la clase Cállate la be*** Cállate la be*** Tóxica aquí No me la be*** Te sube la mamalana aquí No me te voy a vaciar Chima, chima Mi chino chima, chima Por eso apumaria xd xd Me presento hoy La maestra Vale be*** De A ver hijo de la be*** No me andas muy tóxica maestra aquí Ok 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 bueno pues aquí Que aquí va a ser un p*** Kinder we Ustedes van a ser mi No Ustedes Ustedes que hagan chistosito Pasen al frente colegio Pasen al frente colegio A ver be*** Como en los viejos tiempos que Yo que su madre A ver a ver a ver Usted que quiere ser de grande mijo Yo quiero ser una verga y ya lo soy Yo quiero hacerte Por mira Banda aquí andamos haciendo streaming coos Me tuve que cambiar el skin coos Porque no miraba nada con la p*** gorra coos Pero aquí vamos a andar haciendo un streaming live Aquí coos the homies Here the homies en Instagram Aquí andamos toda la banda Gracias por Tune it in Tune it in to my To my classroom right here Ese llegó tarde ¡Ey! Yo soy el único tacuache Kiku Nos aventamos un tiro al rato ¿O qué? Las mamalonas ¿O qué? Ahora está nadie Ya se la sabe tú P********* La tuya de tu papá Ni arranca la tuya ¿Qué? Llegó tarde Y lo ando haciendo de pedo wey A ver usted pinche niño Virolo Véngase por acá Ya voy ¿Quién de todos? Jajaja Chistoso otra Preséntese niño Hola ¿Qué onda banda? ¿Qué onda? Yo tengo tres años Y soy puro tacuache Kiku Desde la... Desde Rio Grande Valley Aquí andamos Eh... Mi troca si quema y todo Me gustaría encontrar una tóxica Para que me haga suyo la verga Y golpearla así bien tóxico Kiku Y pues es lo que quiero yo ¿Qué onda? ¿Me van a aceptar o no? Y si así no me aceptan Pues al rato nos agarramos en los arrancones Con la troca de mi papá Kiku ¿Sí o qué? Ya voy a sentar P****** huerco Ay esto Excelente presentación Kiku Se pasa Ya sabe loco Ya sabe que sí loco Es muy importante Ser muy responsables en la escuela Ay venga chistoso malo Espérenlo maestra Más de rato vas a estar trabajando en la esta Kiku Vas a ver P********* tóxica Ay ay no Maestra por favor Mira nomás Ya hasta se pone de perrito Ya hasta se pone de perrito Ay 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 Quítese primo que anda viendo la vista ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Damos un tiro ahora! ¡No quedan los valores aquí!